Mira, la experiencia de la grabación con los hermanos Riva Palacio para mí es de lo más gratificante desde la primera película. Es más, desde el casting que hicimos en la primera película, para ver si nos quedábamos con el globito de chocolate, fue gratificante. Porque encuentro que los hermanos Riva Palacio tienen un don de gentes que no tienen otras personas, vaya, no digamos productores, sino como personas incluso. Entonces, principiando desde el aspecto humano de los hermanos Riva Palacio, son diferentes a muchas personas que yo conozco. Ellos dicen, mira, este es el personaje y me enseñan un dibujito. Y de ahí en adelante me dicen, vamos a ver cómo lo creamos. Nos metemos a la cabina, yo veo el huevito, discutimos el carácter del personaje, ellos me dicen unos rasgos de carácter del personaje. Entonces yo encuentro otros rasgos en los que ellos no habían pensado, ellos o los aceptan o rechazan estos nuevos rasgos y así nos seguimos. En esta película estoy haciendo uno diferente, porque en las otras dos hacía el huevito de chocolate, que era un huevito que se llamaba Huevay Segundo. Que era un huevito que los niños habían abandonado en un sillón desde la Pascua pasada y nadie había ido a buscarlo. Este ya no sale en esta última película y ahora hago un huevo mafioso. Un huevo que se llama El Padrino. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Vélez y recomiendo amplísimamente ver la película Un Gallo con Muchos Huevos. Está divertidísima. Se los dice El Huevito del Padrino. Un huevo que se llama El Huevito del Padrino. Un huevo que se llama El Huevito del Padrino. Gracias.